Tirando Paredes TV es una presentación de Adeleste Amoblamientos en Ciudades de la Costa. 2682-2376. Adeleste Amoblamientos. Es familia. El fútbol no es una isla dentro de la sociedad y por lo tanto no es una isla donde se produzca violencia dentro del escenario deportivo y el exterior sea un lugar completamente tranquilo. Claro, es absolutamente consecuencia del entorno social, del entorno cultural. Lo que pasa es que con estas medidas que nosotros tomamos, en realidad lo que se ataca es el síntoma. Claro. Estamos dando un antifebril, pero las raíces profundas de lo que tiene que ver con la violencia están en la sociedad. Vos lo que decís es, hay un origen, una etiología que no la tiene que atacar el fútbol, el fútbol lo que hace es atacar el hecho concreto o el síntoma que se genera dentro de la propia actividad. Exactamente. Dentro del escenario deportivo y de hecho esa es nuestra responsabilidad, nuestra competencia tiene que ver con lo que sucede dentro de un escenario deportivo. Y es indudablemente que no es el escenario el que produce la violencia. La violencia está en la sociedad. Yo te pongo... De eso hablábamos, lo que tiene que ver, ustedes recuerdan, con la moral media. Claro. Se ha perdido el respeto en general, ¿no? Bueno, hay un cambio, hay un cambio. Yo no sé si se ha perdido, pero indudablemente que es absolutamente diferente. Hoy vemos cosas que nosotros, de hecho la tenemos consagrada en el código, como es el atentado violento al pudor. Ustedes saben a qué me refiero. Sí, sí. Y sin embargo, no solo que no se castiga, sino que la gente lo ignora. Claro. Eso tiene que ver con la moral media. Por eso yo le decía que lo inmoral de hoy seguramente será lo moral de mañana. Y tenemos que ir adaptándonos al cambio. De todas maneras, concretamente en el caso que tú me preguntabas, es indudablemente que no. Que el escenario deportivo es un lugar que es aprovechado para cumplir determinadas circunstancias, determinadas coordinaciones que no se cumplen en otro lado. También es un lugar para demostración de poder. Claro. Lo podemos ver en cada momento. Pero te pongo el ejemplo concreto. Antes que tú llegaras, un clásico que fue Bisagra, el que nunca se llegó a disputar. Y está plenamente confirmado en sede judicial penal, a cargo del doctor Valetti, que llamadas desde la cárcel, desde el CONCAR, incidían en ese momento en el estado de ánimo de la tribuna de Osterdán. Muchachos, ahora vayan para adelante. Muchachos, ahora frenen. Muchachos, ahora vayan sobre este puesto. Muchachos, ahora aguanten. Eso pasó, está confirmado. Lo dice un expediente judicial. Hasta que tiraron la garrafa, ¿no? Hasta que se termina tirando la garrafa, como bien dice Oscar. Claro, claro. Pero ustedes entenderán de que ese juez, a los cuatro o cinco días, tenía varios procesados. O sea, el crimen organizado sí se puede combatir e indudablemente es una tarea exclusiva de la justicia con el auxilio de la policía. Pero es indudablemente que sí, que dentro del ámbito del fútbol está el crimen organizado por los beneficios que dan, por los intereses que dan. Hay circunstancias que son impensables, pero que una participación de la barra en un pase de un jugador, lo hay. La participación en determinados beneficios que puede haber, es importante tomarlo en cuenta que lo puede haber. Entonces, todo ese trabajo que hay que hacer de investigación y particularmente de inteligencia, indudablemente que no puede ser del lugar de la AUF, sino tiene que ser a nivel de los medios oficiales, concretamente la justicia. Vos, en un momento determinado de aquella charla originaria que teníamos en la propia asociación Guaya de Fútbol, ya formalmente ocupando el cargo, me manejabas que ibas a tener entrevistas con distintos ámbitos que te parecían importantes. Con los jueces, con los fiscales de corte, que ibas a tener seguramente entrevistas en el Parlamento. Yo sé que has tenido varias reuniones de ellas, me gustaría que profundizaras en el tema. Nosotros tuvimos, bueno, insisto, varias entrevistas que tienen que ver con eso. Por supuesto que la primera entrevista que tuvimos el día mismo, primero o uno de febrero, fue con el señor Ministro del Interior, con el señor Subsecretario, porque entendíamos que estábamos, en principio teníamos muy buena relación, y además estábamos tratando de recomponer algún tipo de relacionamiento que parecía que estaba... Desgastado. Desgastado. O sea, acá le parecía, estaba desgastado. Yo creo que también había un problema de desconfianza de ambos lados, así que nuestra primera tarea fue esa, fue recomponer. Y creo que hoy día lo tenemos bastante cerca. Por supuesto que esto es como el matrimonio, hay que alimentarlo cada día. Pero también inmediatamente después hicimos otro tipo de reuniones. Una de ellas fue que tuvimos la oportunidad de tener una reunión con el fiscal de corte. Eso tiene que ver con dos cosas fundamentales. La primera es de que, bueno, no sé en qué circunstancia estamos ahora, pero supuestamente el mes que viene tendría que entrar en vigencia el nuevo Código del Preciso Penal, el cual le da el protagonismo del juicio al fiscal. Y por lo tanto, para nosotros iba a ser una figura realmente importante el fiscal, en lo que tiene que ver al combate del crimen organizado. Y también habíamos escuchado y lo queríamos confirmar y apoyar la posibilidad de crear una fiscalía deportiva. Y el segundo aspecto tiene que ver con decirle al fiscal, bueno, acá estamos para ayudarlo en lo que usted necesite, porque nosotros entendemos que hay algunas circunstancias que son de crimen organizado que lo tiene que atender la fiscalía. La UF de ninguna manera puede intervenir en ese tipo de aspectos, pero sí estamos dispuestos a ayudarlo en todo lo que nos necesite. Por nuestro trabajo y por nuestra, diría, formación, tenemos la posibilidad de acceder a una serie de informaciones que seguramente le resultarán muy útiles a usted o al fiscal que vaya a trabajar. Así que estamos para ayudarlo y pedirle el combate de este tipo de delitos. También fuimos a visitar al juez Baletti porque entendíamos que en actividad era una de las personas que más conocía sobre el tema. El otro era el doctor Homero Da Costa, pero ya en ese momento estaba retirado, pero también hemos hablado con él. Para tener un panorama completo y la verdad que tuvimos una conversación bastante intensa y también tuvimos la posibilidad de ver alguna documentación que realmente nos alertó sobre la situación. En esa tarea que nosotros hicimos el primer mes, mes y medio, dos meses, que tenía que ver con un diagnóstico para ver dónde estábamos parados, una foto de la situación, era saber, apreciar la situación, cómo estábamos funcionando. Y después tuvimos la oportunidad de ir a las dos cámaras, en lo que tiene que ver en principio con la ley del deporte y después con el derecho de admisión. Y bueno, dimos nuestro aporte, fuimos escuchados, fuimos muy bien recibidos, pero ustedes saben cómo es esta actividad, que bueno, se recogerán o no las iniciativas. Sí en lo que tiene que ver con el derecho de admisión. En ese sentido debo reconocer que a nosotros primero tuvimos en el Parlamento una conversación bien interesante en lo que tiene que ver con el derecho de admisión y después cuando el proyecto estuvo prácticamente pronto nos lo enviaron nosotros conjuntamente con la parte jurídica de Agos lo estuvimos estudiando, pedimos dos, tres modificaciones y fueron aceptadas y creo que si todo va bien en la próxima semana, segundamente, el derecho de admisión y permanencia, únicamente esos aspectos van a estar promulgados como ley. Bien, y es un dato no menor y bueno tenerlo como referencia. O sea que vamos a tener una ley del derecho de admisión, por lo menos particularmente sobre eso, que se promulgue en los próximos días. Eso la verdad es interesante y está bueno. Gracias por ver el video. Gracias.